El presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento, Meseta de San Rafael, Fabio Hernández Cáceres, ha hecho llegar a redacción de la Cenoticias fin de semana imágenes de la forma como la erosión ha afectado a la vía de acceso a ese poblado. Fruto del fuerte aguacero que cayó sobre el territorio de Barranca Bermeja y la Meseta de San Rafael, colapsó la vía, perdimos la banca, sobre las veredas Guarumo y La Unión. Esta vía es muy importante porque por ahí transita toda la parte de la riqueza ganadera, palma, de aceite, pollos, caucho. Y estamos muy preocupados porque solamente hay tránsito de motocicletas, lo que quiere decir que los camiones están represados. El dinatario comunal ha explicado la forma como esta situación afecta a los campesinos que tienen como ruta de comercialización de sus productos agrícolas esa vía. Es muy importante sacar estos elementos hacia las zonas de mercado. Le pedimos amablemente a la doctora Rosalía, a la administración municipal, que nos envíen un funcionario para que hagamos una evaluación del gran problema que se nos está presentando y le demos una solución inmediata a esta vía, mientras encontramos la solución definitiva. El llamado de Hernández Cáceres y de la comunidad rural de dicho corregimiento va dirigido a las autoridades para que cuanto antes se adelanten los trabajos a que haya lugar.